Bienvenidos a un nuevo capitulo de Convierto Juguete El Dr. Juguete soy yo Hola terrícolas Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Pues bienvenido Bienvenida Suscribete ya 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 O seras un huevo podrido Y nunca vas a poder aprender bien ingles Y vas a perder ingles Dos con la teacher Miss Viviana Suscribete para que no te pase eso Y pues nada El ganador o ganadora del juguete del capitulo pasado Que es la fabrica para hacer chocolate Chocotez, chocolatez Es Juan David Díaz Congratulaciones amiguito Voy a enviarte un correo Para hacerte llegar la fabrica de chocolates Hasta tu casa Y ahora si la Barbie o Ken O muñeco o juguete que vamos a transformar Y hacer el dia de hoy Es ¡Bum! Tenemos un Ken ¿Y saben lo que eso significa? ¡Mmm! Así como lo supuso en su cabecita Señora ma de casa Porque igualmente estoy seguro Que ya vieron el título de aquí a Bajiri Hoy vamos a transformar Este Ken Aburrido Sin sentido Con un look muy En mi mejor amigo ¡Bum! Itaí Vargas Así que ¡Comenzamos! Aquí tenemos a Ken Futuramente mejor amigo Itaí Vargas TikToker Y ahorita En un reality Chile Got Talent ¡Oh my gosh! Porque por ti Mi mejor amigo Itaí Vargas Aparte de ser uno de los TikToker Más chistosos que conozco en el mundo Es un bailarín De re chupete Entonces No lo quiero decepcionar No lo quiero defraudar Este va a ser el outfit Que le vamos a hacer el día de hoy Siento que se ve muy chévere Es muy cool Fashion Demuestra todo lo que es él Colores medio vintage Como cafecito Y así Siento que ese está bien cool Me gusta mucho Ah bueno Si ustedes se quieren ganar Este Ken de Itaí Vargas Más adelante les digo Cómo se lo pueden ganar Aunque si ustedes ya han visto Varios de mis videos Ya sabrán cómo ganárselo Y si no Igualmente realmente Echemente Ahorita les digo Hola Ken Hola Ami Estoy listo para ser Itaí Vargas Los movimientos Y el movimiento pélvico De las piernas Ya lo tienes dominado Ya empezaste bien Lo sé Vamos a empezar a quitarle Miren la camiseta Tiene una camiseta Pues ya venden De puntos como de jean Adiós esto Oigan En los comentarios Una vez me dijeron Que toda esta ropita Que ya no utilizo De los Ken Como esta ropita original La podría rifar O regalársela A alguna de ustedes Denle muchos likes A este video Si les gustaría Que les regalara Esta ropita De Varvis y Ken A una de ustedes Y miro a ver Si hacemos Como una especie De giveaway O cosas así Que hacen los youtubers Como yo Pero no falso O sea real Obviamente real Dios mío Se quedó en bola Perdón ya Ya te voy a vestir Que tienes mucho frío Pero es que esta ropita No me interesa Yo estoy juzgando Al que hizo la ropita La ropita No estaba tan feita Y no estaba linda Vamos a empezar Víceps y tríceps Porque los puedo humillar A todos Ay es verdad Deja de humillarme Algún día me voy a ver Así como tú En vida real Así que bueno Si te voy a tapar Para que dejes de presumir Ese cuerpazo Empecemos por La camiseta De verdad Tenemos esto Que no es una camiseta Es una camisa Porque tiene un poquito Un cuellito Vamos a ver si lo logran Ay no sé si lo logran Pero bueno Se le hizo un cuello Como si fuera una camisa Me imagino que él Tiene una camisa De manga larga En la foto Pero como va a tener Una chaqueta encima Dije como pa que Me ganó la flojera Para que hacerle Si ni siquiera se le va a ver Ojalá le quede buena Porque hasta el momento Siento que él ahí Se talla XL Y siento que él Es como talla S ¿Le quedará buena o no? ¿Ustedes qué dicen? Lo descubriremos En tres Dos Uno Uy Le quedó perfecto Dirijilla Bueno Un poquito holgada ¿Vieron? Dije la palabra Holgada ¿Quién me crea? Bueno Le quedó un poquito Como grandecita Sí Sí queda un poquito Grandecita Pero en la foto Él tampoco la tiene pegada Entonces si quería Que se le viera así Como cuando le caiga el viento Él Y le huele Siguiente Demasiado desnudo De la cintura para abajo Entonces vamos a ponerle Oigan ¿Ustedes qué creen? ¿Será necesario Y un poco responsable Hacerle de ven adelante A las Barbies Y a los Ken Ropa interior? ¡Mie! Siento que no Es más trabajo Y para qué ¿Quién se lo va a ver? Nada Olvídenlo Hágan de cuenta Que nunca dije eso Listo Entonces ahora sí Vamos a ponerle El pantalón Oigan ustedes En algún momento de su vida Que me están viendo Se han puesto pantalón Y ropa interior O no Yo como que no Mi vida real No tiene sentimientos ¿Qué? ¿Cómo así que no tengo sentimientos? ¡Ah! ¡No hables aquí! ¡Uy! ¡Uyuyuy! Amisito ¡Qué bien coses! Muy bonito su pantalón Algadito Y este color Está muy parecido Sí Siento que elegí bien la tela El color se parece bastante Al de la fotirri Pero no solo el pantalón Vamos a ponerle ahora La chaqueta Porque creo que la chaqueta Y los accesorios Son lo que le dan magia Yo siento que los detalles Los accesorios Los detallitos chiquititos Y así Son los que hacen Algo muy mágico Y muy cool ¿Sabes? No solo ponerse una camisa Una chaqueta Y ya Fino Sino como entre más detalles Y detallitos Es más cool Como no sé Un anillo O una pulsera O cositas así No solo en las barbisilos Sino que también en la vida real Por eso no sé Ven acá yo tengo como una pulserita Y aquí también Mi manilla de hora de aventura Que jamás en la vida Never Hamation me la quito Pero bueno Solo cuando me baño Si no se oxida Y se me pudre la mano Pero pues sí Este es un tip que les da Su doctor favorito El doctor juguetes O sea yo A mí Perfecto Oigan amiguitos Este quien lo escogí Porque el pelo Tenga el pelo así cortico Porque la mayoría de quienes Con pelo largo Entre comillas Lo tienen más largos Como más hippie Pero este no está tan hippie Sino que tiene el corte de Dome Lipa Si en serio Tiene el corte de Dome Lipa O en su defecto Amara que linda Este año O Dora la exploradora Y hablando de los detalles Creo que le voy a poner pues Detallitos Ah no antes de eso Los piecitos Debe tener mucho frío Y si hace así Se puede raspar Y le pueden salir callos No queremos callos hoy verdad Se puede sostener Ya saben que Los zapatos Básicamente son tenis Estos son unos tenis Que ya venían así De color negro Menos mal Porque la mayoría Vienen como de color blanco O de color azul O rosado Bueno muchos colores Pero negro casi no venden Encontré menos mal estos Que son perfectos Para el outfit De Ita y Vargas Ok Primer zapatito No no le acaben Segundo zapatito Tengo una pregunta Todos los Ken Si todas las Barbies Son de la misma talla De los pies Curiososki Curiososki Ahora si vamos a ponerle Los detallitos Que va a ser La caja de Nuki Las gafas Y todos los accesorios Que tiene puesto Mi mejor amigo Pero antes Si se quieren ganar Este Ken de Ita y Vargas Lo único que tienen que hacer Es suscribirse a este canal Suscribirse a mi canal De Go Amigo Y suscribirse a mi canal De Ami Rodríguez Y darle like A este video Cualquier persona De cualquier parte del mundo Que haga esas cosas Se lo puede ganar Y ya Muy fácil Primer accesorio Esta cadenita Miren que cocorosa Es versión bebé Es como esas cadenas Que utiliza mi mejor amiga Billie Eilish Pero versión bebé Bebesita Muy tierna Porque las cositas Así que son miniatura Me parecen demasiado Bonis Bonis Ojalá le quepan la cabeza No Tiene la cabeza muy grande No importa No me va a quedar grande Como en la cabeza Ahí voy Uno Dos Y Uy yo hice como un bebé recién nacido Uy no lo puedo creer Me funcionó Ser un bebé recién nacido Llorando desde la cuna Y ahora Vamos a ponerle La otra cadenita Esta cadenita Ya está un poquito Más diferente Porque si me toca Primero encholocársela Y luego con una pinzita Hacerle así como Splash Splash Entienden Como ajustársela Más durito Entonces aquí se le ponen el cuello Uy está un poquito difícil Y uy Toca sacarle el pelito No sé si alcanzan a ver bien Pero es que Miren amiguitos Yo no soy una persona tan inteligente Que puedo hacer tantas cosas el tiempo Está difícil respirar Parpadear Hablar Pensar Ahí voy Ahí voy No me va a quedar grande La meta la pones tú No pregunten cómo Pero lo logré Logré encholocarlo Ahora lo que necesito Son unas pinzitas Estas pinzitas bebés Para ajustar esto Espero no machucarme Los dedos No Dios mío Se cayó Ahí voy Listo Ahí va esto Aquí adelante No le tenía tantas expectativas A los collarcitos Pero sí Vein les digo que le da el toque Y se ve Molto chic O como yo le digo Super hippie chic Ya casi lo terminamos ¿Saben qué hace falta En esta carita Del futuro Itay Vargas? Obviamente Itay Vargas Tiene el cutis perfecto Por favor Itay Si estás viendo esto Dime tus secretos Para tener un cutis perfecto Como tú lo tienes Es increíble Y este quien tiene el cutis perfecto Pero eso no le hacía falta Lo que le hacía falta Este accesorio Lo llamamos Gafas Por si no saben qué eran Estas gafas Las hice Fue con alambre Y le pegué cinta negra Encima del alambre Lo pueden ver Ahí más o menos Se alcanza a ver un poquito El alambre Y esto es pues cinta negra Que se puede conseguir En una ferretería Fin Para que quedaran así Porque Uy hacer gafitas Ahí sigo en el experimento De saber cómo hacerlas bien Las que hicimos de Domelipa Y el Rod Contreras No quedaron mal Pero tampoco quedaron así O sea Siento que hubieran Poder salido mejor Y estas quedaron Mejorcitas Ahí va A ponérselas Esta parte también es difícil Amiguitos Porque las orejas De los muñecos Están pegadas al cerebro Ven Ven a lo que me refiero Miren Están saliendo tan bien Eso Eso Sí Estilazo Shake Quiero cantar una canción Esta canción Que trata del chocolate Yo solo quiero Chocolate Chocolate Mi corazón no late Chocolate Chocote Chocolate Me encantó Como bailaste La canción de chocolate Chocote Mejor amigo Itai Vargas Que por cierto Si la quieren escuchar Ya está en mi canal De Ami Rodríguez El video es de Willy Wonka Y si la quieren escuchar En su celular Está en Spotify Me pueden encontrar Como Ami Rodríguez Con doble Z Al final Pero bueno Itai Eres excelente bailarín Bienvenido Al doctor juguetes Itai Chao Ken Hola Itai Oigan yo amo Como habla Itai Porque él es de Israel Pero vive en Chile Entonces su hablado Es diferente Al de cualquier ser humano Y eso me encanta Me parece que es genial Es un superpoder Pues aparte de bailar Y hacer tiktoks Muy chistosos Pero también su hablado Es como su mega superpoder Bueno y su cutis perfecto También es un superpoder Y bueno su velo Que es suave Sedoso Y hermoso Ya saben que tienen que hacer Si se lo quieren ganar Pero este se lo vamos a dar A mi mejor amigo Itai Voy a hacer otro Exactamente igual Para uno o una de ustedes Así que así quedó Chuchara Chucha Cha Wow Pero que guapo Me siento muy orgulloso Esta creación De este doctor juguetes Ha sido una de mis creaciones Que más me ha gustado En los Ken Ay no No mentira No también los Ken De Yolo Aventuras También esos quedaron Wow Me quedé Wow Dijo el perro Vamos a entregarle Y ver la reacción De Itai En vida real No pregunten como Pero nos vamos a ver Vamos No puedo creerlo Mejor amigo Estamos en video real juntos Me encanta como Pues así que soy Me he visto así Todos los días de mi vida Lo normal Bueno Te tengo una sorpresa Te voy a mostrar una cosa Quiero que veas esto Primero Quiero que me hables Un poquito de esta foto Fue en el final De un radio digital Espera Ok Ahora cierran los ojos Los voy a salir todavía Y a la una A las dos A las tres Sorpresa Ay no tengo miedo Ábralo Es tu propia Barbie ¿Te gusto? Ay me encanta Me encanta Gracias Feliz no cumpleaños De mi vida Gracias Oye está súper fuerte ¿Cómo lo hiciste con todo eso? Es mi secretito De costurero Está súper identico Porque siento que el outfit Es demasiado chévere Y te veas demasiado cool Gracias Y traté de así Mira los detallitos Le dice Eso Este te iba a decir Las cadenas me encantan Es que te sobra súper cool No me encanta Creo que es el regalo Que me has dado Te lo regalo Te lo regalo para que te lo lleves Hasta Chile ¿Cachai? Cachai Sí, sí, cacho Gracias Ay no Es súper encantado Y ahora te tengo una pregunta ¿Te gustaría que yo le regalara uno de estos A uno de tus seguidores? ¿Me das el permiso para hacer uno idéntico? ¿Dale uno de ellos? Sí, exacto Sí Aprobado Realmente aprobado No le creo que te lo gustó Vean Oh, está súper cool Bueno, me tengo que ir Chao 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 Prueba superada Mejores amigos A mi mejor amigo ¿Qué es eso el fantasma? A mi mejor amigo Y bailarín de Chile Got Talent Y Tai Vargas Le gustó su propio ¿Qué? Yo soy feliz Con que a la persona Al tiktoker Al youtuber Al cantante Al actor A la persona Que le haga su Warby Quedo y feliz Y si le gustó Lo vi en su carita Ya saben que si se lo quieren ganar Solamente tienen que suscribirse A este canal A mi canal de Go Amigo Y a mi canal de Ami Rodríguez Y dale like a este video Fin Cualquier persona del mundo Que haga esas cosas Se va a poder ganar Su propio Y Tai Vargas Oh my god Lo dije Lo publiqué Yo soy Ami Rodríguez Y no se les olvide Suscribirse abajo En los pantalones O serás Un huevo podrido Y nunca vas a poder ser Un buen tiktoker Se tenía que decir Y si Dale muchísimos likes A este video Si te quieres ganar A mi mejor amiguita Y Vargas Ken Y si no También Like 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 Y seguirme en todas Mis redes sociales Amiguitos Que me pueden encontrar Como Ami Rodríguez Con doble z Al final En facebook Twitter Instagram Tik Tok Y spotify Igualmente Todas las links De mis redes sociales Se los dejo Ya saben donde En la cajirri De Abajirre Y ya po Hasta la próxima Terrícolas Y disculpen los errores Y Tai y yo Trabajamos para la Diversión Convierto juguete En doctor juguete Soy yo